Y con 30 artefactos explosivos, guerrilleros del ELN atacaron el batallón del ejército general Rafael Rebeis Pizarro en Saravena. Dos menores de edad y dos adultos resultaron heridos por el ataque. Con 30 tatucos con explosivos atacaron el batallón del ejército general Rebeis Pizarro del municipio de Saravena. Cuatro personas resultaron heridas en el cantón militar. Dos personas que creemos que es de la estructura del Domingo Laín pasaron el río Arauca y posteriormente sabemos también que se devolvieron hacia Venezuela. Se lanzaron alrededor de 30 tatucos dicen, pero son básicamente cilindros, inclusive la estructura que utilizaron fue de Norgaz. Y desde ahí se lanzaron e impactaron la mayoría de ellos sobre la parte donde vive la esposa y unos niños, principalmente del sargento mayor de la brigada. Sabemos que se lanzaron desde afuera y creemos inclusive que el tipo de material es un material que se está utilizando en Venezuela para la exploración minera. Y por lo tanto tenemos la angustia de que hay una fuente precisamente de esta zona venezolana que se está siendo utilizado para poder penetrar. El gobernador de Arauca manifestó que los artefactos explosivos cayeron en la infraestructura de las casas fiscales dentro del batallón. La mayoría fueron impactos sobre esta zona, pero también sabemos que hay pequeñas esquirlas o pequeñas lesiones sobre cuatro personas civiles, prácticamente esposas y más que esposas son familiares de la gente que vive ahí sobre la casa fiscal, pero que no revisten mayor gravedad. El primer mandatario de los araucanos aseguró que en los últimos días se han presentado varios atentados en todo el territorio de Arauca. Yo pienso que más atentados, porque si hacemos caso al del atentado que se suscitó en Tame, donde también hubo utilización de la misma forma, aunque esta vez fue una moto, pero también los carros que se presentaron hace unos días ahí frente al batallón y el lanzamiento sobre este mismo tipo de artefactos que cayeron en la casa de un excandidato a la alcaldía o posible candidato a la alcaldía, mejor, a Saravena. Más lo que se presentó, todo obedece básicamente a una forma de operación en el territorio, pero la preocupación que tenemos es que creemos que casi todos estos elementos explosivos vienen del territorio venezolano. Para la primera autoridad del departamento Arauca, el explosivo que se utilizó contra el batallón militar fue transportado desde Venezuela. Nosotros no sabemos exactamente el tipo, creemos y tenemos una información que no la podemos avanzar, pero estamos en una línea de investigación, pero sabemos que este tipo de explosivos que se utilizó sí venía de Venezuela. En dos atentados terroristas que se han presentado en esta región del país han sido alianzas entre las disidencias de la FARC y el ELN. Dos de las operaciones que se han presentado en el departamento por parte de estos grupos, hubo alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional y los grupos residuales. En este no tenemos confirmación, sí hubo o no hubo, por el tiempo en que se presentaron, pero sabemos que en dos de ellos sí hubo. La población civil es la más afectada en estos atentados terroristas que suceden en el departamento de Arauca. Casualmente ayer el gobernador de Boyacá estaba precisamente en Cubará haciendo un consejo de seguridad y tratando de buscar acercamientos por lo de la planta de Gibraltar. El gobernador llegó posterior a lo que se ha presentado el hecho, pero aquí lo que lamentablemente estamos señalando es que se está impactando principalmente a la población civil y niños, porque independiente de que sean hijos del Ejército, pues son niños que están protegidos por cualquier norma internacional. Ya el señor presidente de la República hizo su manifestación y creemos que como gobierno departamental rechazar cualquier forma de atentar contra principalmente a la población no combatiente. Las autoridades en el municipio de Saravena identifican el material de explosivo que fue utilizado por los guerrilleros del ELN. Nosotros en este momento primero estamos identificando el tipo de material, segundo estamos haciendo un reforzamiento de entrenamiento sobre inclusive los mismos para detectar el tipo de sustancia, tercero tenemos una serie de informaciones que hemos venido utilizando, dentro de ellas unas informaciones de vehículos y de algunos actos terroristas que se han planteado y tengo que decirle a los araucanos que hemos logrado evitar más de siete atentados por ese tipo de información en el municipio de Arauca y en el departamento de Arauca. En el municipio de Saravena se aumentarán los operativos con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley.